Ahora daremos inicio al panel Contribuciones relevantes de la Coparmex al desarrollo de México Para ello solicitamos la presencia de los expresidentes de Coparmex Nacional Licenciado José Luis Condró, de 1980 a 1982 Licenciado Alfredo Sandoval González, 1984-1986 Ingeniero Jorge Osejo Moreno, 1988-1991 Ingeniero Héctor Lario Santillán, 1991-1993 Licenciado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, 1993-1995 Doctor Gerardo Aranda Orozco, 1997-1999 Ingeniero Alberto Fernández Garza, 1999-2001 Licenciado Jorge Espina Reyes, 2001-2003 Ingeniero José Luis Barraza González, 2003-2004 Contador Público Alberto Núñez Esteva, 2004-2006 Ingeniero Ricardo González Sada, 2006-2009 Y finalmente, el moderador de este panel El Licenciado Juan Arturo Covarrubias Valenzuela Presidente del Consejo de Administración de Grupo Motormexa e integrante de la Comisión Ejecutiva de Coparmex Cedemos la palabra al Licenciado Juan Arturo Covarrubias Valenzuela Muy bien, muy buenos días Yo les quisiera primeramente agradecer a la confederación El honor de estar aquí de moderador con nuestros queridos expresidentes de Coparmex Hombres queridísimos de la confederación Que le han dedicado una parte importante de su vida De su tiempo, de su talento a la confederación Así es que hoy tenemos a 11 de nuestros queridísimos expresidentes Que les damos con mucho cariño la más cordial bienvenida Andamos recortados de tiempo Y como todos los presentes aquí son mansitos Vamos a pedirles que seamos muy concretos en nuestras participaciones Lamentablemente para mí y para todos ustedes No va a haber la posibilidad de preguntas y respuestas Porque tenemos una agenda muy cercana con el señor Clinton Y si alguien le quiere atorar a los aguaruras del señor Clinton Pues hay que... Déjenme decirles que cuando me invitaron aquí a la moderación Y cuando vi las contribuciones relevantes de la Coparmex al desarrollo de México Y lo primero que me vino a la mente fue que en el 79 y 80 A mí me invitaron un desayuno en Guadalajara Y en ese desayuno habíamos un grupo de empresarios y llegó Maquio Clutilla y ahí lo conocí Que por cierto, también lo recordamos Si les parece, con mucho cariño Y ojalá que el patrón lo tenga en un buen lugar A nuestro querido Maquio Pero ese día Ese día Resulta que empezamos a platicar en el desayuno Y empezamos a platicar Pues que el problema de la educación Que el problema del sindicalismo Que el nacionalismo revolucionario Había un señor López Portillo Que andaba ahí empezando a repartir la riqueza En este país Empezamos a hablar de cuestiones muy de fondo Que nos preocupaba del país Más o menos como andamos ahorita Y al rato Maquio nos dejó hablar Y al rato se levantó y dijo A ver, a ver, a ver No le hagamos al cuento Así estamos ahorita Y aquí está la propuesta de la confederación Para cambiar el país Esta es la visión de la confederación Para cambiar el país en los próximos 20 años Y yo ahí me afilié a Coparmex Les voy a recordar nomás algunas Porque para alguna gente Parecía así como Cartita Santo Clos Pero esta confederación Ha tenido la inteligencia Y la visión Y nuestros señores expresidentes Ha sido parte extraordinariamente importante En este proceso Pero imagínense lo que pedíamos Independencia total de poderes Ejecutivo, legislativo y judicial Que no existía obviamente en este país Un IFE ciudadano Sin dependencia del gobierno Imagínense cuando el IFE Pues el presidente del IFE Era el secretario de Gobernación Después cambió Y tuvimos un IFE tan frágil Que pues llegó hasta Desconectarse la computadora O sea, realmente Por lo que pasamos ahí Fueron cosas muy importantes en el país Pedíamos la independencia total de Banco de México Que hoy también ya es un hecho Cuando el presidente manifestaba públicamente Que se manejaban los dineros de los pinos Hacienda de los pinos Pedíamos una calidad de educación Y compromiso con el sindicato Hoy lamentablemente No hemos avanzado mucho Tenemos una profesora que Maneja muy bien el abanico En lo político y en otras cosas Y pues habrá que atorarle también Porque yo creo que nadie tiene derecho Y a ver qué dirán nuestros expresidentes Pero nadie tiene derecho De tener secuestrada la educación en este país Nadie tiene derecho Yo creo que nadie tiene derecho Cuando si algo tenemos que apostar al país Es a la educación Que el 75% de nuestros profesores reprueben O que los chavalos de primaria De 9, de 10, 9 reprueben en matemáticas Estamos haciéndole un enorme daño Y yo no sé que Si la señora es muy importante O su sindicato, su grupo Pero no puede ser más importante Que los intereses del país En la alternancia Pedimos la alternancia a nosotros De manera muy clara Imagínense para aquella época En donde el PRI posee el todo Lamentablemente A mí me parece de manera muy personal Que sí nos dimos a la alternancia Pero como que nos quedamos en un limbo Un limbo entre la alternancia y la transición Porque la transición implicaba Obviamente una reforma de Estado Y un desmantelamiento De ese proyecto corporativista Que le dio origen al partido en el siglo Entonces, pues ahí tenemos otra Otra como gran Otro de nuestros grandes pendientes Que tendrá que ser cambiado Para que el país Este Pueda cambiar Yo diría finalmente que Hoy que hay voces que dicen que Nuevamente como va a ser De alguna manera atacada la confederación Porque van a decir que siempre vemos Los empresarios por nuestros intereses Pero les diría que Coparmex Tiene una conciencia Si es la conciencia del sector privado Es porque se la ha ganado A base De propuestas claras Y con visión a fondo Y una de las esencias Por las que nació Coparmex Con el abuelo de Ricardo Hace 80 años Una de las esencias de Coparmex Es la doctrina social cristiana Por eso Coparmex También tuvo una Extraordinaria propuesta De las condiciones De la prosperidad De todos los mexicanos Y nosotros volvemos a afirmar Que sí es posible Que la empresa mejore Y que el obrero mejore No es cierto Y nosotros rechazamos Finalmente que Ni queremos Ni planteamos Ni es viable un México En donde existan muchos pobres Y pocos ricos Eso no es cierto Y vamos a tener que seguirlo Defendiendo públicamente Yo finalmente Antes de empezar Les quiero dejar nomás Una reflexión De Mahatma Gandhi Que a mí me gusta mucho Y dice Mañana tal vez Tengamos que sentarnos Frente a nuestros hijos Y decirles Que fuimos derrotados Pero no podremos Mirarlos a los ojos Y decirles Que viven así Porque no nos animamos A pelear Sin más preámbulo Entonces Vamos a dar paso Yo creo que es la primera vez En la historia Que yo recuerde Que vamos a tener Un panel tan extraordinariamente Interesante Importante Y si a ustedes les parece Tiene diez minutos Cada uno De nuestros expresidentes Y le vamos a dar la palabra Con muchísimo gusto Al señor licenciado Nos hace falta Nos hace falta Me dijiste Jorge Que este Nos hace falta Bernardo Que quién sabe Dónde se perdió Aquí andaba Y nuestro primer presidente Que está medio enfermo Ahorita Andrés Marcelo Que está Un poco enfermo Entonces Son los dos Que viven Que ahorita No los tenemos con nosotros Pero bueno Nos da un enorme gusto Recibir nuevamente Con todo cariño A nuestros expresidentes Y le pasamos Sí Sí José Mario Gracias